A 67 metros de profundidad encontraron al cuerpo del buzo desaparecido. Un robot inició operaciones y logró volver con los restos. Sandra y Hernán, los participantes de Masterchef, ya están en punta arenas para la gran fiesta del Día del Trabajador que prepara Radio Carnaval. Un pescador resultó gravemente herido con un arma blanca tras una violenta riña con su compañero de trabajo al interior de una lancha en Bahía Mansa. Y en el deporte, Rodrigo Gillo Andrade ganó la categoría de 2.000 centímetros cúbicos de la segunda fecha del Campeonato de Automovilismo Apimán. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presenta ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de las noticias acá en ITV Patagonia. Como siempre, día domingo comenzamos la revisión de lo más importante ocurrido en las últimas horas. A 67 metros de profundidad fue encontrado el cuerpo de Manuel Neira. El buzo desaparecido mientras realizaba faenas pesqueras y submarinas, por supuesto, allí en el sector del Salmonera Nova Austral. Se espera que sean rescatados entonces su cuerpo para luego ser trasladados a Punta Arenas en las próximas horas. Durante la tarde de este sábado fue ubicado el cuerpo del buzo Manuel Neira de 39 años, desaparecido desde el domingo 23 de abril, mientras realizaba trabajos en mallas loberas en la planta Salmonera de Nova Austral, ubicada en el seno Chasco, a poco más de 150 kilómetros de Punta Arenas. Tras la ubicación se dispuso de un segundo robot con mayor capacidad de inmersión y dotado de un brazo mecánico que este domingo en la tarde logró recuperar el cuerpo del malogrado trabajador. ¿Cómo se logró dar con él? Ayer se efectuó una simulación del accidente, se tiró al agua un peso que asumilaba a una persona y se le fue siguiendo el rastro y con la deriva se logró finalmente dar con el buzo desaparecido. Se estima que los restos se han trasladado hasta Punta Arenas en horas de la madrugada de este lunes primero de mayo. Neira fue visualizado por un robot submarino que comenzó a operar en la rebúsqueda este jueves encontrándolo a 67 metros de profundidad atrapado en una línea amarrada a un peso muerto que sujeta las mallas del cultivo sin posibilidades de recuperarlo inmediatamente. Cambiamos de tema Sandra y Hernán, actuales participantes de la temporada de Masterchef que viste Canal 13 ya están en Punta Arenas. ¿Para qué? Para ser parte de la gran fiesta que prepara la Radio Carnaval para este Día del Trabajador. Como todos los años este primero de mayo la 103.1 Radio Carnaval celebra a los trabajadores en su día con una fiesta que promete una tarde inolvidable, no solo para quienes trabajan sino que para toda la familia magallánica. Así es porque este año la fiesta de la Radio Carnaval se traslada hasta el gimnasio de la Villa Alfredo Lorca donde se regalarán 500 porciones de salmón preparados por Sandra y Hernán, actuales participantes de Masterchef en compañía de Andrés Bravo, nuestro Masterchef magallánico. La tarde se llenará de concursos, música y baile de la mano de diferentes artistas regionales. Estoy súper contenta, por fin llegamos, el viaje fue súper largo. Vamos a estar cocinando en el gimnasio Villa Alfredo Lorca con productos de la zona. Vamos a estar haciendo un salmón rico con mi compañero Hernán, así que súper contenta. Bueno, todos invitadísimos a irnos a ver, les tenemos preparado un show, les tenemos preparado toda nuestra cocina para que la degusten, para que la sientan, nosotros venimos a cocinarles con amor y muy felices realmente de estar, los invitamos a que nos vayan a ver, a que nos acompañen y acompañarlos nosotros en el día del trabajo, el trabajador esforzado, el trabajador de pueblo, el trabajador de la población que se saca la cresta desde las 6 de la mañana hasta la noche trabajando, nosotros queremos retribuirles su trabajo pudiendo cocinarles, que es lo que sabemos hacer y para lo que estamos acá. La invitación está hecha para que sean parte de la gran fiesta de la carnaval, para conmemorar el día del trabajador, que cuenta con el oficio de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Asociación de Salmón y Truchas de Magallanes e ITV Patagonia, y que será patrocinada por el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Enríquez. La entrada es gratuita, por lo que no existen excusas para perderse esta gran fiesta del día del trabajador. Ahí estamos, no existen excusas, dijo Ricardo Rodríguez, justamente, no hay excusas entonces para mañana, el día del trabajador, para disfrutar de esos salmones, ahí con la fiesta de la carnaval. Un pescador, en otras materias, resultó gravemente herido luego de una riña con un compañero de trabajo. Durante esta noche, alrededor de las 2 de la madrugada, un pescador sufrió una grave herida en el cuello, producto de un corte con un arma blanca, al interior de una lancha pesquera ubicada en Bahía Manza, a 52 kilómetros de Punta Arenas. Los dos hombres, adultos, se trenzaron en una riña, terminando con uno de ellos gravemente lesionado. El sujeto fue detenido por carabineros. A las 9 de la mañana, me llama personal de carabineros de servicio, me informa de que un ciudadano fue violentamente herido con un arma cortante, con una lesión del tipo homicida en el cuello, y que si no alcanzó a penetrar más profundamente, fue por impericia el que le usó, no sé. Pero el tema es que no le alcanzó a tocar la yugular, sino que fue un típico corte que se hace en el cuello para ultimar a una persona. Se acuerda, se informa. Además, esta persona, el afectado, presentaba varias lesiones en las manos, del tipo de defensiva. O sea, cuando lanzan corte, generalmente se producen lesiones defensivas. Esta persona fue trasladada al hospital, el hospital ingresó, no me había evacuado todavía el informe, y en base a esa información se dieron las instrucciones y se logró ubicar al supuesto hecho en una embarcación. Tras lo ocurrido, el fiscal de turno requirió el trabajo del Laboratorio de Criminalística de Punta Arenas, la BOCAR, equipo especializado que realizó las pericias científicas en busca de evidencia física para poder determinar la dinámica de la agresión. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y suman y siguen las denuncias, lo hemos visto otras veces ya, por fraudes con tarjetas de crédito. Desde la Policía de Investigaciones llaman a estar atentos porque los montos defraudados pueden ir incluso desde los 300 mil pesos hasta los 3 millones. ¿Quién no ha recibido un llamado telefónico como este? ¿Cuánto dinero me vas a ofrecer para que lleguemos a un buen negocio por el intercambio de tu hijo? Es que desde ya varios años miles de personas han sido víctimas del cuento del tío. En Magallanes la realidad no ha sido muy diferente, dado que son diversas las denuncias de fraude de tarjetas bancarias las que se han cursado en lo que va del año. Desde la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones afirman que los montos defraudados muchas veces varían desde los 300 mil pesos y podrían llegar a sobrepasar los 3 millones. Sin embargo, los expertos afirman que existen consejos que podrían ser útiles al momento de enfrentarse a una situación como esta. Solicitamos nosotros que las personas que les llegue algún tipo de solicitud mediante alguna red social de un amigo o de un familiar solicitándole dinero, que puedan verificar esta información con estas personas, no solo el hecho de que puedan depositar en forma inmediata ese dinero. Lo primordial, afirmó el comisario Medina, es que con frecuencia cambie la clave de sus tarjetas de cuentas corrientes y mantener siempre un estado de cuenta actualizado y revisarlo constantemente. Con esto logra finalmente estar siempre atento a cualquier variación de sus saldos y saber si fue o no víctima del cuento del tío. Estar atento entonces a no caer en esos llamados. Bueno, luego del caso del fraude en carabineros que investiga la Fiscalía de Magallanes, ahora la propia institución anunció justamente a través del Ejecutivo una profunda reestructuración en el alto escalafón de la Policía Uniformado. ¿Qué implican todos estos cambios? Lo revisamos en la siguiente nota. El escalafón de intendencia donde se habría originado el millonario fraude en carabineros no va más. Es parte de la profunda reestructuración en la institución uniformada luego del fraude que investiga el Fiscal Regional de Magallanes. Fuera de lo estructural y lo funcional que hablábamos acá, hay cambios en la cultura de control de carabineros y ese va a ser un legado grande que va a quedar para la institución. La actual Inspectoría General será reemplazada por una Contraloría General Interna. Se incorpora la denuncia anónima y se establece la declaración obligada de patrimonio. Nadie puede prever el futuro, pero el trabajo que hemos realizado justamente para permitir de que nunca más pueda vuelva a repetirse las situaciones por las cuales hemos pasado. Otra de las medidas contempla la retención de la renuncia de quienes quieran dejar la institución por un plazo de seis meses para verificar que no hayan cometido delitos. En el área educacional se suspende el egreso de oficiales en 2017 para incorporar materias de gestión y control financiero en los futuros mandos. Muy bien, nos vamos a la primera pausa en esta edición de ITV Noticias, pero al regreso estamos con todo el deporte regional, fútbol, automovilismo y más. ¡Quédese! Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo. Conoce lo nuevo que tenemos para ti. Encuentra la mejor variedad de polerones, chalecos y blusas para combinar como quieras. Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway. Disfrutemos del frío, solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Recuerda que a las 00 horas del domingo 14 de mayo entra en vigencia la nueva hora de Magallanes. Chile continental atrasará el reloj en una hora. Magallanes la mantiene. Considera este cambio en el uso horario al enfrentar situaciones de trámites como por ejemplo, compra de pasajes aéreos, transacciones bancarias, reservas online, juegos de azar, servicios públicos, programación nacional de radio y televisión. Trabajemos por un mejor Punta Arena. Te invitamos a conmemorar el Día del Trabajador con una gran jornada gastronómica a cargo de nuestros amigos de MasterChef. Sandra y Hernán cocinarán para ti un exquisito salmón de Magallanes junto a nuestro MasterChef Andrés Bravo. Ven y disfruta de música y concursos para pasar una tarde entretenida en familia. Lunes 1 de mayo, 17 horas, gimnasio Villa Alfredo Lorca. Estamos de regreso y usted ya lo se ve. Vamos con deportes ahora tal como le anunciamos antes de la pausa con Luis Alberto Zúñiga, automovilismo, fútbol y demás. ¿Cómo está Luis Alberto? Muy bien Carlos Alberto, gusto saludarlo. Buenas noches. Oiga, permítame comentarle antes de entrar en materia que por ejemplo anoche se disputó allí en el gimnasio monumental María Gallardo Arismendi en la ciudad de Osorno, en el monumental María Gallardo, el quinto juego de la final de la Liga Nacional Direct TV by Spaldins, donde por primera vez en estos play-offs se coloca arriba el equipo de municipal español de Talca, venció anoche en carácter de forastero al equipo de Osorno Básquetbol, donde milita el magallánico y porvenireño para ser más riguroso Marcelo Hernández Álvarez por la cuenta de 82 a 79. El sexto partido se va a jugar el próximo sábado 6 de mayo allí en el gimnasio regional de Talca e intentará al conjunto entonces hispano por tercera ocasión ganar la Liga Nacional Direct TV by Spaldins. Así que está interesante de haber un séptimo partido el 13 de mayo en el monumental María Gallardo Arismendi. Muy bien, pues. Interesante. Vamos a entrar de inmediato a revisar imágenes porque durante esta jornada en el asfaltado autódromo de Cabo Negro se llevó a cabo la segunda fecha de este apasionante campeonato de automovilismo deportivo con el apoyo, y estamos viendo el aporte importante de la empresa privada, porque este fue el gran premio Vladenich Automotriz que se disputó durante esta jornada, segunda fecha reiteramos, de la competencia de APIMAC, la Asociación de Pilotos de Magallanes. Por allí ya vimos pasar el auto, no es cierto, de la categoría Turismo Regional 4.000 centímetros cúbicos de Guillermo Almonací, que fue finalmente el ganador en esta categoría. Reitero, Turismo Regional 4.000 centímetros cúbicos, la primera ubicación para Guillermo Almonací. El segundo lugar fue para Julián Saavedra. Tercero, la Peña Falconetti de los hermanos Mancilla. La cuarta ubicación correspondió a Patricio González. Mientras tanto, que en la categoría Lada Zamara, le cuento que Walter Morrison se adjudicó, no es cierto, la primera ubicación. El segundo lugar fue allí, en la segunda batería hubo una lucha realmente muy disputada entre Morrison y Díaz. No lo pudo pasar finalmente Jorge Díaz, pero estuvo siempre allí a la expectativa. Y en definitiva, reiteramos que la primera ubicación fue para Walter Morrison y segundo Jorge Díaz. Tercero, Peña Tomás Gallardo. Y el tercer lugar para, el cuarto lugar para Andrés Navarro. También le comento que lo que aconteció en la categoría Monomarca Onda, 1.500 centímetros cúbicos. Allí estamos apreciando imágenes, me voy a retrasar, imágenes, eso es, de la categoría Turismo Competición, 2.000 centímetros cúbicos, donde la primera ubicación, el ganador, es el auto que va allí, en primera posición en este minuto, es el de Manuel Pacín González, que finalmente se quedó con el segundo puesto en la general, porque ganó Rodrigo Gillo Andrade con su auto número 3. La segunda ubicación para el ya citado Manuel Pacín González. Tercero, Rodrigo Cuevas. La cuarta ubicación fue para Javier Gallardo. Y el quinto lugar en la competición 2.000 centímetros cúbicos para Boris Ollarzo. Mientras tanto, retomo que la Monomarca Onda, 1.500 centímetros cúbicos, el primer puesto fue para Walter Browning, la segunda ubicación correspondió a Ricardo Gunkel, el tercer lugar para Roberto Crespo, cuarta ubicación para la Peña Prado, cierto, de Sebastián Prado, y el quinto lugar en esta categoría, la Monomarca Onda, 1.500 centímetros cúbicos, correspondió a Camel Ali. Esos fueron los resultados de esta serie. Mientras tanto, también le voy a comentar qué es lo que aconteció en otras categorías, por ejemplo, en la pista 1.600 centímetros cúbicos. Allí estamos viendo el auto número 88 en esta categoría, corresponde al Natalino, que ha participado muchas oportunidades en los rallies, fundamentalmente son sus primeras apariciones en pista, el Natalino Claudio Pituto Gómez, que finalmente se quedó en la segunda ubicación, pero también dio una lucha bastante ardua, fundamentalmente en la segunda batería, con quien fue el ganador y es el campeón de la serie de 1.600 centímetros cúbicos, como es el caso de Maximiliano Iglesias, que fue primero, entonces la general, segundo para el Natalino Claudio Pituto Gómez, tercero Diego Arteaga, y la cuarta ubicación correspondió a Manuel Maldonado. Y finalmente, también le voy a comentar, no es cierto que es lo que aconteció, vamos. En la segunda manga tuvimos un despiste, alguien parece que reventó un motor y me encontré con la posa doblando y literalmente el auto se fue fuera. Tuvimos la suerte de remontar al tiro, porque Patricio venía atrás mío, y creo que también se fue un trompo atrás mío, y nos alcanzamos a salvar el choque. ¿Cómo fue el tema de la organización y todo eso? No, bien, excelente, se cambió la mano, siempre hay gente que quiere hacer las cosas de otra forma, se valora todo el trabajo que ha hecho Apimac. ¿Qué puedo decir? Llevo mucho tiempo en esto, la verdad que las cosas siempre hay que decirlas. Me gustaría que el club de volante se pusiera la mano en el corazón y dejara de lucrar por cobrar arriendo, que es algo que nos pertenece a los pilotos, porque con esa plata que se paga se podrían mejorar muchas cosas, porque la inversión que tiene cada piloto en horas y trabajos es muchísima, y realmente Magallanes merece una pista de acorde a los pilotos que tenemos. Aceptamos gustosa la invitación que nos hizo Apimac para auspiciar una de las fechas, estamos muy contentos porque hay una gran organización, hay un grupo de gente que está trabajando muy bien por el automovilismo, así que estamos muy felices de haber participado en esta segunda fecha como auspiciadores. Muy bien, le quedé debiendo que la categoría Monomar Cachevet, el ganador fue Dani Márquez, y segundo Miguel Saldivia, el que gana siempre en forma absolutamente excepcional, esta vez no se adjudicó la categoría Monomar Cachevet, ya vamos al Fortín Sureño, Cancha Francisco Berbúez, en la Asociación de Fútbol del Barrio Sur, se jugó la penúltima fecha de la competencia o de la liguilla final que va a determinar a los campeones de la presente temporada de la Asociación de Fútbol del Barrio Sur, estamos apreciando imágenes de anoche de amarillo en la camiseta del equipo de Río Seco, enfrentando al cuadro de Estrella del Sur, el actual campeón del fútbol regional, por allí estamos apreciando uno de los goles del conjunto de Río Seco, el anterior que vimos era del jugador Andrés Torres, y ahora logramos apreciar el tanto convertido por Leandro Vidal, para colocar en ese minuto el 3 a 3, y también vamos a encontrarnos con el último tanto del partido, muy cerca del final en las postrimerías del compromiso, llegaría el gol de Brian Triviño para el 4 a 3, 3 a 0 ganaba Estrella del Sur, con goles de Wilquiruca, de Alvarado y de Nico Doñeque, pero lo dio vuelta finalmente, evidentemente, el cuadro de Río Seco, de una campaña realmente espectacular, con gente fundamentalmente joven de la cantera de Río Seco, y eso es absolutamente, lo hable evidentemente. Por allí estamos viendo el gol de Brian Triviño, que significó entonces el triunfo del cuadro de Río Seco, por 4 goles a 3, Cisterna, Torres, Vidal y Triviño, y comentarles también que hoy día, Fitzroy goleó a Río de la Mano por 5 goles a 2, a una fecha del final, el puntero es Fitzroy con 10 puntos, segunda ubicación Río Seco con 9, tercero quedó el campeón regional, Estrella del Sur con 6, y la última ubicación llama la atención y sorprende, con 4 puntos solamente el equipo de Río de la Mano. La última jornada se van a enfrentar Río de la Mano con Río Seco, y Estrella del Sur enfrentará al cuadro de Fitzroy, cuando estamos revisando imágenes de lo que aconteció anoche, allí en la cancha de la Asociación de Fútbol, 18 de septiembre, por allí estamos apreciando el gol del jugador Rodrigo González, que era el tercero del conjunto de San Felipe, en ese triunfo frente al cuadro rojo de Independencia por 3 goles contra 1, Franco Vargas, Dani Ruiz y Rodrigo González, habíamos visto también anteriormente el tanto de Dani Ruiz, y el tercero fue de Rodrigo González para el cuadro de San Felipeño, que está liderando la competencia del fútbol de la 18, Independencia descontó por mediación de Iván Avendaño, antes en el partido preliminar, Palestino superaba a Presidente Ibáñez por 3 goles contra 2, hoy día se jugó la primera fecha de la segunda rueda y final de la Liguilla de la Asociación de Fútbol, el 18 de septiembre, ya es historia el resultado preliminar, San Felipe le ganó a Palestino 3 a 2, 2 de Dani Ruiz, 1 de Jerko Ciron, para el conjunto vencedor, mientras que el jugador Cárdenas y también Mancilla lograron la cifra del cuadro de Palestino, están jugando hasta ahora y está ganando con gol de Freddy Caibullo a cero, Independencia al cuadro de Presidente Ibáñez, muy cerca del final del partido, me alegro mucho, digamos, la recuperación de Freddy Caibullo, que se había lesionado en un partido válido por el torneo regional de clubes del fútbol amateur, se hablaba de 3 a 4 meses que iba a estar fuera de la cancha, esto se apuró un poquito, y anoche ya ingresó en el segundo tiempo, y hoy aportando lo suyo, lo que se va a hacer, encontrarse allí, no es cierto, con la red, besar, tutearse con la red, y está ganando Independencia por 1 a 0. Con este resultado hay una cosa que es muy clara, a la espera de lo que va a acontecer, con el resultado final del compromiso que hemos anunciado precedentemente, imparable en la primera ubicación, no se cansa de ganar el cuadro de San Felipe, con 9 puntos, está allí en la tabla de posiciones, es el líder absoluto, amanece en esa categoría, mañana, de todas maneras, el cuadro sanfelipeño. Y lo último, le cuento que Didier Segovia, que estaba dirigiendo allí en el fútbol, al Club Deportivo Español, retorna a la banca técnica del Club Deportivo Socol, es un hombre de la casa, evidentemente, que en algún minuto dimitió, para asumir otros desafíos, no le fue tan bien con las elecciones del Barrio Sur, no es cierto, en las últimas eliminatorias regionales del fútbol adulto, pero ha retornado a casa Didier Segovia. Perfecto, Luis Alberto Zúñiga, con todo el deporte regional, muchas gracias por ese informe a nivel regional, porque a nivel nacional, ya sabemos, Católica, cerquita de los punteros, vamos, vamos que se pueda. Así es, y con lo cual empató. Sí, va a un puntero. Muy bien, ya, vamos entonces, a una pausa y ya volvemos. Gran venta de bodega. Ven y aprovecha los mejores precios en nuestra primera venta de bodega. Encuentra hasta un 50% de descuento. Lleva estilo y comodidad a tu casa y haz de tu hogar un mejor lugar para descansar. Elige muebles, elige decoración, elige Hushley Home Store. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Valfer, una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción con cinco sucursales en la región, cuatro ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Restopar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel, exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio de tablas para picar, variedad de en sushi, pizzas, sándwich, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas. Happy Hours, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas. Restopar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón 766. Para usted, lo mejor. Una atención personalizada para aquellos comerciantes, vendedores ambulantes, empresas, instituciones y público en general. Una sala de ventas y un estacionamiento exclusivo para nuestros clientes con la comodidad que usted busca. Encuéntranos en calle Armando Sangüesa, 1255, Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Estamos de regreso en esta edición de ITV Noticias. Concejales dicen que van al rescate de los consumidores. ¿Sabe por qué? Porque van a buscar instancias de diálogo con ejecutivos del Mall Espacio Urbano para buscar contrarrestar el polémico cobro en los estacionamientos. El concejal José Aguilante manifestó su preocupación por el eventual cobro de estacionamientos del Mall Espacio Urbano. El EDIL afirmó que junto a seis concejales más, el alcalde Claudio Radunich harán llegar un escrito a la administración del recinto con la finalidad de poder revertir el cobro. Lo que nosotros hemos planteado como autoridades municipales es poder pedir al encargado de la dirección de tránsito, Sergio Yarso, que evacúe cuanto antes un estudio que pueda darnos cuenta del impacto que va a tener en el sector el cobro de estos estacionamientos. Nosotros esperamos que, primero tengamos un diagnóstico, una claridad, principalmente lo que tiene que ver con lo que te señalaba, el impacto que va a sufrir poblaciones aledañas al mall. Nosotros obviamente tenemos que ser respetuosos en lo que va a ocurrir dentro del mall, aun cuando para nosotros es molesto y lo rechazamos categóricamente, tenemos que ser respetuosos a la ley. Es un terreno privado. Más bien tendríamos que nosotros velar por lo que va a ocurrir en el entorno, porque es parte de la ciudad. Y también hacer un llamado para que justamente los empresarios de este mall puedan tener mayor apertura para buscar un camino de solución. A su vez, Aguilante explicó que existe preocupación por el impacto que este cobro tendrá en los vecinos del sector, dado que es muy probable que conductores eviten el pago estacionándose en los pasajes periféricos al recinto comercial, creando un verdadero problema debido a que los pasajes son estrechos y con los autos estacionados, los vehículos de emergencia tanto de bomberos como de SAMU no podrían llegar expeditamente a su destino. También extendió la crítica a los parlamentarios, quienes finalmente fueron los que aprobaron el cobro a nivel nacional. Y fíjese que cerca de 26 hectáreas serán utilizadas para un monumento natural al Canquén Colorado, un nuevo monumento natural, en este caso que busca proteger a esta especie de la extinción. El Canquén Colorado actualmente se encuentra en el libro rojo de las especies en peligro de extinción y que agrupaciones e instituciones que velan por su preservación se trasladaron al sector de San Juan para conocer el inicio de las obras del cercado del sitio de reproducción de estas aves. Viajamos hasta el sector de San Juan con la agrupación del Humedal Tres Puentes, el Parque del Estrecho Magallanes, por supuesto CONAF, el Ministerio de Medio Ambiente, en donde pudimos ver el inicio de las obras de este cierre perimetral de lo que va a ser el monumento natural al Canquén Colorado. El proyecto, que es financiado por el gobierno regional, se compone por un cerco de 1.900 metros lineales. Cubrirán cerca de 26,16 hectáreas donde la empresa BBA Spa será la encargada de realizar los trabajos de este monumento natural que será administrado por CONAF. Entre los asistentes que se trasladaron hasta el sector exacto donde se implementará este santuario para preservar el Canquén Colorado, está el ornitólogo Ricardo Matus, quien ha sido un ferviente defensor de esta especie. No puedo nada más que estar súper feliz con estas obras y con el trabajo que se está llevando a cabo. No deja de ser tremendamente innovador y habrá que ver el desarrollo de todo esto en adelante, pero como medida, como tal, es probablemente lo más concreto que se ha hecho al respecto del tema de Canquén Colorado. concretar el desafío que nos ha impuesto bienes nacionales a través de este proyecto que es de proteger el ave silvestre del Canquén Colorado y llevarlo a su fin en un pronto término. El proyecto es financiado por el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que cuenta con una inversión de 133 millones de pesos para realizar estas obras que tienen como plazo de término el próximo mes de agosto. Y el Ministerio Público envió a prisión preventiva a un hombre acusado de ser el autor de un presunto portonazo. Esta y otras noticias en el siguiente bloque informativo. La brigada de robos de la Policía de Investigaciones puso a disposición del Ministerio Público a un imputado acusado de delito de robo con violencia por portonazo. Según detalló el fiscal Fernando Dobson, el sujeto fue identificado como Juan Gutiérrez Ojeda y habría abordado a su víctima el viernes pasado cuando se disponía a cerrar el portón de su parcela logrando robarle su camión, un teléfono celular y dinero. El diputado registra además condenas e investigaciones en curso por el mismo delito. Quedó en prisión preventiva. Luego de que la democracia cristiana decidiera este sábado llevar a Carolina Goich a una participación directa en primera vuelta en las elecciones del próximo 19 de noviembre, la candidata precisó que esta decisión los fortalece. Aseguró no tener dudas de haber salido favorecidos con esta decisión tomando en cuenta que siempre se han querido hacer las cosas de manera diferente. La senadora acotó que desde este domingo tratarán de conectarse con ese electorado que siempre ha sido olvidado por la política tradicional. Gestión se produjo en las cajas del hipermercado Líder luego de que las cajeras se negaran a seguir trabajando producto de la falta de calefacción. El problema se presentó a las 11 de la mañana y cerca de las 13.30 horas las labores fueron retomadas. Esto provocó la indignación de los clientes tanto así que se tuvo que llamar a carabineros para prevenir cualquier tipo de incidentes. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca Disfruta el sol de otoño y abrígate con estilo Conoce lo nuevo que tenemos para ti Encuentra la mejor variedad de polerones chalecos y blusas para combinar como quieras Elige el color y diseño que más te guste de nuestras chaquetas Softway Disfrutemos del frío solo aquí en Sánchez y Sánchez Somos Magallánicos Esteriliza a tu perro o perra completamente gratis Inscribe a tu mascota llamando al teléfono 22-00502 al correo electrónico veterinario arroba e-medio puntarenas.cl o personalmente las oficinas de la dirección de Aseo y Ornato de calle José Menéndez 11-29 de lunes a viernes de 8-30 a 12-30 horas Incluye chip de identificación Ayúdanos a tener una ciudad sin perros en nuestras calles Trabajemos por un mejor Punta Arenas Se viene el sexto en una gran gira que los llevará a recorrer seis ciudades de nuestro país presentándose el 23 de mayo en los salones del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas Venta por Sistema Ticket Pro y Boleterías del Casino e ITV Patagonia Ven a cantar y celebrar los 30 años de la agrupación más popular de Argentina Invita Dreams Produce La Oreja La Oreja Sí, ahora disfruta de seis nuevos canales HD Si ya eres cliente activa tu plan desde 3.990 pesos y si aún no eres cliente HD consulta nuestros planes y precios contáctanos a clientes arroba tvred.cl o visita nuestras oficinas TV Red Una gran familia Muy bien les queremos contar que mañana es feriado irrenunciable así es que atención porque recuerde usted supermercados y los centros comerciales van a estar cerrados mañana no así centros de entretenimiento como restaurantes por ejemplo y el casino podrá abrir el día de mañana a diferencia por ejemplo de lo que ocurrió con el censo así es que prepárense para un día de feriado irrenunciable por el día del trabajador nosotros si trabajamos acá en el departamento de prensa de ITV mañana para entregarle las informaciones a las 21.25 estará Patricio Mladich para entregarle todas las noticias más importantes de esta jornada así es que nos invitamos a que se quede por supuesto en la programación de ITV Patagonia muchas gracias por acompañarnos que tenga buenas noches pero nos vamos con la imagen que he marcado también este día domingo antes contarles de Testigo ITV ahí está apareciendo en pantalla el número whatsapp más 5699 450 7397 que es lo que puede enviarnos ahí fotografías imágenes video todo aquello que está pasando en su comunidad en su ciudad en su localidad en Puerto Natales en Puerto Williams en Porvenir en distintos lugares lo que está pasando usted lo puede enviar allí y por supuesto podrá tener voz y tribuna en ITV Noticias ahora sí la imagen que ha marcado esta jornada para despedirnos de esta edición central el desfile de cuatro establecimientos escolares junto a la Fuerza Aérea de Chile los más chiquititos también participaron y usted los ve del desfile ellos son por ejemplo del Colegio Punta Arenas también estuvieron participando alumnos del Liceo Polivoriente María Betty también del Liceo Pedro Pablo Lemetre y el Bernardo O'Higgins así entonces se marcó esta jornada de día domingo desde temprano con el desfile del grupo de aviación número 12 de la Cuarta Brigada Aérea de Magallanes por su compañía muchas gracias a nombre del equipo de prensa de ITV Noticias y que tenga buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos Valfer la gran diferencia en Zona Franca presentaron ITV Noticias Edición Central de la Ciudad